Más de 60 mujeres presentarán al público en general obras artísticas en técnicas como artes plásticas, pintura, fotografía y otros temas en la tercera versión de la Feria Arfe 15 Sin Reservas, evento realizado por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ya esto es Arfe 15, se ha realizado durante muchos años en esta administración, ya esta es la tercera, hemos visto la participación de la mujer, se inició con 30 mujeres aproximadamente y para este año ya contamos con 60 mujeres el ejemplo y precisamente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Entonces tenemos exposiciones en artes plásticas, tendremos fotografías, en fin, hay una variada agenda, una variada exposición mejor de estas mujeres, entonces invitarlos a todos, cada año estas mujeres nos presentan sus obras, para este año se va a innovar. En el acto de inauguración que se realizará el lunes 9 de marzo en la Universidad de Nariño, sede centro, programa de música, a las 6 de la tarde estará presente la gestora social Patricia Masura del Hierro y funcionarias de la administración local. La feria estará abierta al público de forma gratuita hasta el 16 de marzo.